Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que les esté gustando mucho este tema porque la verdad es que es bien bonito, aprende uno muchas cosas y además es un tema muy divertido, ¿cierto? Bueno, yo les prometí en la clase pasada que hoy íbamos a aprender cómo hacer una fábrica, cómo escribirla porque eso es lo que ustedes tienen que hacer en el taller. Entonces hoy lo vamos a aprender para que no les quede a ustedes tan difícil, ¿listo? A ustedes les va a quedar muy sencillo, ¿por qué? Porque yo les envié los dibujitos de la secuencia de lo que está pasando, ¿cierto? Allí el pollito donde está muy contentico en el bosque, el gato malvado lo está observando, luego vemos allí abajo cómo ataca al pollito, cómo el pollito grita y pide ayuda y cómo llega mamá gallina furiosa y ataca a ese gato, le da su lección, le da una golpiza y el gato se va corriendo muy asustado porque mamá gallina protegió a su bebé, ¿cierto? Bueno, hoy nosotros vamos a trabajar con una fábula que a lo mejor muchos de ustedes la conocen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este puntico del taller? Así como aquí, usted allá tiene su dibujo, yo aquí tengo el mío, ¿listo? ¿Qué es lo primero que le vamos a poner a esa fábula? Le vamos a poner un título. Esta es una fábula conocida, a lo mejor algunos ya la hayan escuchado, otros no. Esta fábula se llama El león y el ratón. Entonces, con rojo bien lindo allá en nuestro tallercito, ¿ustedes le ponen el título que ustedes le van a poner a la de ustedes, ¿listo? Porque esta es la mía. Bueno, como les dije, es una fábula que es ya conocida, se las voy a narrar. Una vez estaba el león dormido debajo de un árbol, muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, porque él como era el más grande y el más fuerte, él no le temía a nadie, él podía dormir donde quisiera y estar donde él quisiera. Resulta que tímidamente estaban unos ratoncitos por ahí jugando con mucho cuidado de no ir a despertar al rey león, ¿cierto? Sin embargo, un ratoncito descuidado se le pasó por cerca al león, lo tropezó, lo alcanzó a golpear, lo despertó. El león, muy furioso, lo atrapó con una de sus garras y le dijo, te voy a comer. El ratoncito le dijo, por favor, señor león, no me coma, mire que yo algún día lo puedo ayudar a usted. Y el león se toteó de la risa, ¡jua, jua, jua, jua! Tú tan chiquitico que me vas a ayudar, si tú eres un insignificante ratón. Fue tanta la risa que le dio al león que no se lo comió, lo dejó ir. Bueno, pasado el tiempo, iba un día el león muy horondo y muy fortachón por la selva, cuando de pronto quedó atrapado en una red que habían dejado los cazadores. Era una red enorme, enorme y el león quedó ahí encerrado. Por más que luchó ese pobre león, no se pudo liberar nada. Entonces empezó a pedir auxilio, auxilio, ayúdenme, auxilio. El ratoncito que se acordaba, él estaba pendiente, escuchó los gritos del león y se acordó que un día el león le perdonó la vida y lo dejó ir. Y se dejó el ratoncito y con sus finos dientecitos empezó a romper esa red, a romperla y a romperla y logró liberar el león. El león humildemente le pidió perdón al ratoncito, perdóname por no haber creído en ti. Te vi tan chiquito que pensé que tú no eras capaz de hacer nada, que tú eras un debilucho. Sin embargo, me ha salvado la vida. Así fue como el ratoncito liberó al león y resultaron siendo muy, muy buenos amigos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribiríamos nosotros esta fábula? Haríamos una primera parte donde podríamos empezar con la palabra, generalmente empezamos había una vez o érase una vez. Yo lo voy a empezar con había una vez. Había una vez un león poniendo debajo de un árbol cuando un ratoncito travieso lo despertó. Ahí pondría un puntico seguido. El león muy bravo atrapó al ratoncito y se lo quería comer. Pero el ratoncito robó por su vida y el león le dio fue risa y lo dejó eso. ¿Listo? Ahí ponemos un punto y aparte. ¿Listo? Un punto y aparte y ese es el inicio de nuestra fábula. Ahí la iniciamos. ¿Listo? Punto y aparte y luego nos vamos a la segunda parte que se llama el desarrollo o la trama de esta fábula. ¿Ahí qué voy a escribir? Lo que le sucedió al pobre león. ¿Ustedes qué escribirían ahí? Lo que le sucedió al gato cuando atacó al pollito. ¿Cierto? Eso sería lo de ustedes. ¿Yo aquí qué escribiría? Un día, un día, el león iba paseando por la selva, quedó atrapado en una red de cazadores y no podía soltarse. Entonces vino el ratoncito cuando escuchó sus gritos y con sus afilados dientes rompió la red y lo liberó. ¿Listo? Ese sería como la trama de esa historia. ¿Ustedes allá qué lo harían? ¿Ustedes cómo harían? El inicio de su historia sería, había una vez un pollito muy tranquilo y feliz jugando en el bosque y un gato malvado lo observaba escondido detrás de los árboles. Punto y aparte. El gato bandido atacó al pollito y cuando el pollito se sintió atrapado empezó a gritar, mamá, mamá, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Mamá escuchó los gritos, se vino muy furiosa a defender a su hijito, atacó al gallo, le dio una tunda, le dio una paliza y el gato arrepentido huyó por el bosque y nunca más volvió. Punto y aparte. Nos vamos a la última parte. Voy primero con la última parte de mi fábula. ¿Listo? Yo ahorita les cuento lo de ustedes. Entonces, ¿yo qué escribiría en mi última parte? Así el león entendió que por más chiquitito y débil que fuera el ratón, en algún momento podría serle útil. Porque todos los seres del mundo, independientes de su tamaño, de su fuerza, de su velocidad, de todas esas características, somos útiles. Todos, todos los seres. ¿Listo? ¿Ustedes qué pueden escribir? Eh, desde ese día mamá gallina vive muy feliz en el bosque con su hijo el pollito porque el ratón, porque perdón, porque el gato malvado ya no vino más. ¿Listo? Así les quedaría. ¿Cuál sería la enseñanza de mi fábula? De esta mía del gato y el, perdón, del tigre y el, del león y el ratón, perdónenme. ¿Cuál sería mi enseñanza? La mía sería que no importa el tamaño de las personas, de los seres, o la fuerza, o la característica que los, que les, que prime en ellos, no importa la que sea, todos somos útiles. Todos tenemos una misión, desde una plantica, desde un insecto, hasta el elefante más grande, hasta el doctor más sabio. Todos tenemos una misión en esta vida y todos somos importantes. ¿Listo? ¿Ustedes cuál sería la enseñanza de su, de su, la madre? Nunca deben andar por ahí solitos, sin compañía de adultos porque es peligroso. ¿Cierto? Otra enseñanza podría ser que las mamitas siempre, siempre defenderán a sus hijos y sacarán fuerzas de donde sean para proteger a sus hijos. ¿Listo? Otra enseñanza podría ser que por más que ese gato haya sido grande, no pudo contra el pollito chiquito porque tenía a quien lo protegiera. Entonces, ustedes como niños, siempre deben estar cerca y contar con alguien que los esté ayudando, que los proteja, que los quie. ¿Listo? Siempre ustedes como niños deben estar cerca de un adulto. Los adultos están, estamos para protegerlos. ¿Listo? Cuando salgamos a la calle, cuando pase todo esto, siempre andar de la mano de mamita, tratar de protegerse también cada uno a sí mismo. La mejor persona que puede protegernos a nosotros somos nosotros mismos. Mamita no puede hacer nada si le dice a un niño, mi amor, no te subas allá porque te puedes caer y el niño, sin embargo, se sube, se cae y se golpea. Por más que mamita se lo advirtió y le aclaró las cosas, él no hizo caso y de todos modos se lastimó. Los quienes mejor nos podemos proteger somos nosotros mismos. Cuidarnos nosotros mismos. ¿Listo? Bueno, y así hay un montón, un montón de fábulas. Cada una con una enseñanza diferente. Cada una. ¿Ustedes conocen la fábula de el pastorcito mentiroso? Bueno, ese es un buen ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen. ¿Conocen ustedes la fábula de los dos burritos? Se los voy a contar aquí rapidito. Una vez habían dos burritos. Iban con el señor que los tenía para que trabajaran para él. Un burrito y uno con una carga enorme de dos bultos de sal muy, muy pesados. El otro burrito también su carga era enorme, pero su carga eran unas esponjas. Entonces el burrito que llevaba las esponjas no le pesaba nada. Y se burlaba mucho del burrito que llevaba su carga de sal. Ay, a ti te tocó la más pesada, mira. A mí se me tocó facilito, a mí no me pesa. Y estaba muy tranquilo. Resulta que llovió mucho y tenían que pasar un río. Cuando pasaron ese río, la sal del primer burrito se derritió y se la llevó el agua. Mientras que las esponjas que llevaba el otro burrito, que muy horondo se burlaba del primer burrito, se empaparon de agua y quedaron muy, muy pesadas. Entonces este burrito con esa carga pesada, arrepentido le pidió disculpas a su amigo por haberse burlado de él. Si ven las vueltas que da la vida, moraleja, nunca debemos burlarnos de nadie porque pueden pasarnos esas cosas a nosotros. ¿Listo? Más bien cuando veamos a alguien en dificultad, más bien nos vamos a ayudar, ¿cierto? Bueno, mis niños, muy bien. Espero que se me sigan portando juiciositos. Nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga. Un abracito. Chao.